Y por la cosa no se hizo Uff Uhhh Uhhh Holy shit Ah, no le hago daño, ¿no? Todavía No Ahora sí, ya, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostia, pilotes! Mamisela de oro Tomate la mano con la guerra Te voy a dar la malla, ¿no? Uhhh ¿Pero por qué vuela? ¿Por qué vuela? Ya, ya me la he tomado Que baje Si tiene huevos y le mete un espadazo ¡No! 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 Me está tirando camisas Si tengo todavía corazones De sobra, amarillos, de esos No, 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 no Hermano, ¿por qué se mueve tanto? Que no le puedo dar con esta mierda Ahí, ahí, quédate ahí para... ¡Cabrón! Como que te estoy dando duro Toma Me he tomado una manzana en esta que no me voy a dar la mierda Así ya tengo a tope Coño Joder, tú Esa cabeza última que tira azul ¿Qué es eso, tío? Eh... ¿Qué hace más daño? ¡Oh, tío! ¿Pero nada más que aparece uno o qué? Hermano, me he caído en un puto sitio No sé dónde, me he caído Me he caído al agua Una puta polla Hermano Me he quedado atascado, tío En la puta tierra La verdad es que te amo un pepino Sé que me ha jodido un poco Pero... Además, si apenas... Si apenas quita vida Este tío Joder ¿Me está tirando pepinos aquí a tope power o qué? Cuando me quita todos mis corazones Bueno, los negros estos Me da con los amarillos, ¿no? Joder 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 Hermano, no le puedo dar desde aquí con la espada, tío No se le puede dar, tío Qué cerdo Ahí Puta Puta Venga, toma en toda la cabeza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ojo, le estoy dando, eh Me está dando... Me está tirando las putas cabezas Mira ahora ¿Dónde está? Me va a tirar, hijo de puta ¿Otro, otro? ¿Otro, otro? ¿Otro qué? Me estoy reventando con esto Ah, tío ¿Con qué le estás tirando? ¿Con qué le estás tirando? Me entriente ¿Qué cojones? Vale, ahora es como... Ahora es como... de momento inmortal Se ha sacado esqueletos aquí, raro Con espada Ven, ven, ven Que te voy a meter una cada una Venga, toma por culo ¿Tú qué me metes? Me estás dando, hostia Además, es que es inmortal ¿Para qué cojones le estás dando, tú? A ver con mortal, ¿no? Porque... Tiene muchísima fuerza Joder, que si está... Tiene fuerza Menos pepinos Se está lanzando ahora ¿Por qué te estoy diciendo? Me va a caer Le da con la espada, le da con la espada, eh Le da duro Dale, dale Dale Le da, le da, le da A la mía también Le da otra Le da otra, le da otra, le da otra Le estoy dando, le estoy dando Uhhh Uhhh ¡Te veo! Uhhh ¡Dale! Jeje! ¡Lo tenemos! Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ole chaval! ¡Lo tomas por culo! ¡Qué esullada! ¡No! 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 ¡No!